Una vez más y con mucho cariño, cumple y me da la bienvenida a las gallardas delegaciones deportivas de las diferentes comunidades jironenses, que van a terciar en estas tradicionales competencias. Sé que el espacio, el terreno que Liga Deportiva Cantonal de Girón lo perdió hace meses atrás, aún puede ser declarado terreno de utilidad pública. Hacia allá va mi pedido. 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 que recibir. De esta forma, señor alcalde, queremos indicarle que el ministerio ha hecho ya unos proyectos para todo el país, dos proyectos bases que está ejerciendo y va a funcionar en poco tiempo, en donde estará incluido también el cantón Girón, que son los juegos escolares de la revolución, en donde escuelas de bajos recursos tendrán la posibilidad de hacer su deporte con niños de hasta 12 años y el proyecto Ecuador Ejercita Te Vive Sano, que llegará a todas las comunidades y todas las parroquias. También el complejo deportivo de Girón está constando dentro del trabajo que el ministerio va a hacer en nuestra provincia y nuestro cantón. En la esquina de las calles de Antonio Flor y Córdoba han iniciado la construcción de lo que parece ser una base. De ellas desprenden cables y mangueras y hay empotrados pernos. La base está construida en la mitad de la vereda y obstaculiza el paso. Varias personas se reportaron a este medio solicitando información del para qué se construye esta estructura y sobre todo los justificativos para ubicarla en media acera. Rumoran algunos que es para colocar los denominados ojos de águila. Consultada sobre ello, la jefe político de Girón, doctora Sonia Patiño, manifestó desconocer el particular. Asistimos a la municipalidad para que nos informen qué institución o persona solicitó permisos para ello. Pero aquí tampoco se pidió permisos ni es alguna obra municipal. Permotor es más bajo el signo de mención de todos los diamante para Darkness y Marcos y Marcos 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 Spo密 Hablando de mejoramiento vial y sobre todo, pues de acá, de Girón, yo creo que es importante comunicarles que vamos a intervenir a nivel de carpeta asfáctica, alcalde prácticamente en cuatro kilómetros de vías de la ciudad, como son la Girón San Vicente, la Girón Jefatura de Policía, la Avenida Cuenca, la calle Leopoldo Peñarrera, la Jorge Araujo, la Luis Monsalve, la Guayas, Chimborazo, Esmeraldas y Sucumbíos. Son casi cuatro kilómetros con una inversión de 679 mil dólares. Gracias. 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 La demagogia ya tiene que parar. Usted tiene que curarse de eso señor alcalde. bienvenidos a este certamen deportivo y una alegría inmensa el compartir con los niños de los niños de la escuelita especial. La otra persona. La otra persona. La otra persona. Gracias. Los moradores de la calle García Moreno, comprendida entre la avenida principal y la Bolívar, aún no terminan de pagar al municipio el costo por mejoras, que es alto manifiesta. Sin embargo, ven que entre la calle Luciano Vallejo y Bolívar la calzada empieza a hundirse y los adoquines están saliéndose del nivel. Aducen que el problema radica en que no se hace respetar la prohibición de que por esta calle transiten vehículos pesados. Entre el viernes 27 y sábado 28 de abril se colocó en la esquina del Parque de la Madre la cámara de videovigilancia que es parte del programa de seguridad, mediante la cual se podrán monitorear acciones que se den en las calles que cruzan por este lugar directamente en la ciudad de Cuenca. Para la ubicación de la cámara, al parecer no se consideraron ciertas situaciones, lo que al parecer no brindará la utilidad en toda su magnitud. La razón. Los cables de alta tensión no los permitieron, manifestó una de las personas encargadas de colocar, quien además acotó que los estudios se los realizó debidamente incluso con ingeniería china, pero no se consideró esta situación. La atención.